¿Se acuerdan de Holder? Sí. ¿Volvió? Una de las estrellas... No. Ah. Uruguay, novia nueva, acá mostrábamos. Primero a Cancún, luego Uruguay. Hizo varias escalas, cayó en Gualeguaychú y fue demorado por la policía. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Holder? Que la madre pobre se enteró por nosotros, como pasa siempre en general. Mírenlo en este informe, miren las imágenes. Tomás Holder, el primer ex participante de Gran Hermano, había terminado sus compromisos en Punta del Este y después de aprovechar para vacacionar allí unos días, tenía que encarar derechito para Pinamar, donde tenía arregladas ciertas presencias. Sin embargo, tuvo un desvío en el camino y pasó por Gualeguaychú, la ciudad del carnaval. Como ya es costumbre, Tomás no pudo pasar desapercibido y se paseó por las calles a toda velocidad y con la música al máximo volumen. Frente a tanto escándalo, la policía entrerriana terminó por detenerlo y mantenerlo demorado durante varias horas, tanto a Tomás como al amigo que lo acompañaba. Tomás Holder ya era conocido en redes por ser un personaje que despertaba ciertas polémicas. Necesita para poder levantarse una mini-pil. Para levantarse una mini-pil se necesita. Mucha plata. iPhone sin botón. Siempre lejos de situación de Android. Me da buena mierda. Una cresta desorbitante. Mucho músculo, pa. Sin músculo. Mucho músculo. ¿Puedo tener músculo? Muchos. Muchos. Pero me han dicho que estás pinchado. Espera, espera, espera. Bueno, yo te pienso. Sí, eso es sincero. Y se popularizó aún más con su entrada en la casa más famosa, donde aclaró en varias oportunidades que lo que hacía en redes era parte de un personaje y no realmente su forma de ser. Esto es más que nada para divertirlo, para pasarla bien, para que también la gente entienda que detrás del personaje hay una persona, como en todo. Hay gente que no entiende que el personaje es una cosa y Tomás es otro. Pero no supo demostrarlo. Su estadía duró apenas siete días. Y aunque su paso por los medios arrancó con mucho ímpetu y lo perfilaban como un gran personaje muy colorido, al poco tiempo comenzó a desteñirse. Otro que cayó en la fiesta de hoy es Holder. Qué gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Holder quería ir también por sus comentarios discriminativos en las redes. No les pareció un perfil para la brecha. Él pidió ir, le dijeron afuera. Se la revanca la brecha. Además, Georgina, están todos locos. ¿Por qué? Porque lo de Holder, que les plantó el móvil, yo lo escucho al aire, lo dijeron al aire. Dijeron, Holder no nos da un móvil, bla, 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 bla. O sea, se quejaron al aire. Ahora lo van a escuchar a Georgina también, que dice que ella no tiene problemas. Ustedes saben que le escribí a Holder porque está acá, apareció con una nueva novia. Sí, es verdad. Una chica muy bonita. Mostramos imágenes en arroba al ejército de Alán, después de todo el quilombo que tuvo con la novia anterior que le reclamaba a seguidores. Qué rápido, ¿no? Y no me extraña que les haya plantado el móvil porque yo lo escribí y no me contestó. Mirá. ¿Te arrepintió? Mirá. Ángel, te arrepintió. Está de vacación. Qué raro. ¿No me contestó? Yo pensé que iba a ser el más desesperado para las notas. Pero de vacaciones es que Marixa. Y bueno, tiene un contrato, pero a lo mejor se olvidó. No tiene la escuela todavía de lo que es la televisión, de lo que es un contrato. Sí. No, no. Está de joda. ¿Qué le pasa a Holder? Bueno, como ven en las imágenes, la policía lo demoró, lo detuvo por ruidos molestos, por ir con la música alta. ¿Alguna vez fueron a Gualeguaychú? Para que te detenga la policía por ruidos altos, por molestos, tenés que estar haciendo mucho quilombo. Y a una hora, digamos... Era... No sé, madrugada o mañana. No será que ahora... Es raro. Pero alguien lo debe haber denunciado. Sí. Porque... Igual tampoco tanta policía es por Holder. O sea, no es mucho también. No será que esto es a raíz de toda su exposición. Y por poner la música alta. Es un montón. Bueno, por ahí daba vuelta la manzana. Capaz que decir un político, un empresario, no lo molestaba. Depende del horario. A lo mejor fue a la madrugada, 5 de la mañana, los vecinos lo querían extrañar. Pero si vas por la calle. No, parece que es de día. Hay un montón de gente que va en su auto con música alta. Ahora, al menos que él estuviera haciendo una cuadra, una cuadra, ida y vuelta, ida y vuelta. Algunos al auto le ponen parlantes extras para que suene mucho. Y eso, no sé si... Para pasar inadvertido. Depende en qué va. Bajo perfil. Claro. O es cierto. Estaba muy enojado con eso que conté de la bridge. El otro día me escribió, me mandó un mensaje. Y me dijo, no sean payasos. ¿Hace disco? Esta es la farándula nueva que tenemos. Vamos. Ahora vamos a dedicarnos a los otros también. La de un mes. Sí, la de un mes y que dura dos meses. No sean payasos, dejen de mentir de eso, de discriminador y esas mentiras. No son mentiras, son cosas que él subió a las redes, que él dice que es un personaje, pero que a mucha gente, como a la gente de la fiesta de bridge, le cae mal y no te quiere tener ahí adentro. Entonces, cuando lo quisieron... No fue hasta la fiesta, no, obviamente, pero cuando se mandó para que lo inviten, claro, o alguien pidió por él, o lo invitó, dije, no, a este pibe no lo queremos. ¿Está atrevido el mensaje que te mandó, eh? No sean payasos, ja, ja, ja. ¿Está atrevido? ¿Pero a vos, directo? Sí. Ah, directo. ¿A tu WhatsApp? A Instagram, no tengo WhatsApp. A mí me lo hiciste. Yo le puse un emoji, ¿qué me importa? Que me dajo. ¿Qué emoji le pusiste? Una de los lentecitos. Ah, no te importa. No, yo soy muy educado. Sí, ahora, después de este episodio, me parece que ya cambió el celular. Se ve que estaba muy asediado. Y no tiene... Porque lo intenté, digamos, ubicarlo. ¿Colocar? ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Colocar? ¿Te salió? ¿Colocar. ¿Lo querés colocar? Sí. Ay, no sé, un fallido, qué raro. No, lo quise ubicar y no tiene más WhatsApp. Así que va a haber cambiado. Tiene una novia nueva que finge ser influencer española. Tuve videos con... ¿Qué? ¿Fince? ¿No es española? Como si yo te hablara así. ¿Qué? No es española. Están todos dementes. No es la casa que los enloquece. La otra chica la quería para toda la vida. Pero no, no, se terminó esa vida. Pasó a otra vida. Para que eso me causa mucha gracia. No es española y habla como si fuera española. Habla como si fuera española. Ay, pongamos un video. Dale. Los voy a subir después al ejercicio. No lo tengo mal. Sí, pero que te habla así de tú. Y de tú.